¿Qué pasó con tu esposo? Quiero dedicarme a mí, preocuparme en mí, cosa que nunca lo he hecho. El primer novio que me presente, a ver, pase hijito a la sala. Voy a rastrear la escopeta, así que tú quieres salir con mi hijita. ¿De qué hablo? De tu mejor amiga. ¿Quién es mi mejor amiga? ¿En mis astras? ¿Sienten cómo esa conexión sucedió en este momento, en este cuarto? Sí, yo sé y entiendo que no eres actriz. Claro, nunca he hecho nada. Sí, no, no te preocupes por eso. Terminé. Ah, o sea que para que sea mujer tiene que tener un hijo. Pero siempre tengo esa sensación que me van a acercar. No, no quisiera pasar esa sensación. Estoy parecone. No, no, no! No, 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 no. Tan para que fuera carne y te perniste... ¡ launching miembro!